Tengo 72 años. Me gustaba la literatura, pero de leer no leía nada. La vida me ha cambiado muchísimo desde que he conocido la biblioteca, me ha cambiado un montón. Porque soy una lectora de toda la vida y aquí he aprendido a leer de verdad. Y luego lo más importante es que hemos creado un grupo humano. Quiero decirte que ellos han conseguido que seamos una piña. Esto no es un edificio, ellos han hecho de aquí casi casi un templo de la cultura. Nos han enseñado a debatir sin discutir y a disfrutar de la cultura. La prioridad es colaborar con las familias y colaborar con los que no pueden, por diversas circunstancias, venir a la biblioteca a ayudarles. Biblioteca, ONGs, hacemos yo creo que una biblioteca inclusiva e intergeneracional. Tengo un grupo de, lo llamamos el club de los cinco, es un grupo de cinco chicos y chicas también de 11 a 14 años. Lo que tenemos que lograr es eso, lograr que los niños quieran leer y quieran conocer historias a través de los libros, claro. Quedamos a cada mes y cogemos un libro para leer y luego lo comentamos, de qué va el libro, qué nos han parecido los personajes. Sobre todo vengo a veces a estudiar y también vengo a veces a las tardes o cuando puedo a ayudar a la bibliotecaria o a la conserje. En dos años hemos pasado de una instalación de 200 metros cuadrados a una con 2.000 metros cuadrados y hemos comprobado la reacción de la gente y cómo se ha volcado el municipio. Tenemos unos usuarios fantásticos que están aquí al pie del cañón con nosotros todos los días, que nos ayudan, que nos ofrecen ideas, que se involucran tantísimo, que es un gusto poder trabajar con ellos. Y lo que ha valorado el jurado, aparte de todas las actividades de animación a la lectura que hacemos, es la implicación y el trabajo con aquellos colectivos más desafortunados. La implicación de los voluntarios también ha sido muy importante y también hemos fomentado el empleo del desarrollo local con la participación de colaboradores sociales que se han involucrado en el proyecto. Ver tu trabajo del día a día, que se hace con tanto cariño, reconocido a un nivel institucional, es súper, vamos, alentador y satisfactorio. Ver a nuestros usuarios crecer, crecer con ellos y formar parte de sus vidas, eso es, yo creo, el mejor premio que nos pueden dar. Gracias. 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 Gracias.